Buenos días con todos. Les envío un correo indicándoles el link. Ya en su momento me van a hacer llegar la lista de asistencia que ya la tengo, pero quisiera ya entregarles a través de Google Classroom. Vamos a hacer todos los envíos de la citación de clases los días lunes y jueves. Nosotros en el horario tenemos previsto los días lunes de 10 a 12 y jueves de 10 a 12. El sílabus, el curso, todo el material está en Univirtual. Les voy a presentar el material y la presentación de Univirtual. Univirtual. Pregunto para comenzar. ¿Todos tienen acceso a Univirtual? Sí, profesor. Yo sí. Parece que sí, profesor. Sí, profesor. ¿Han ingresado al curso todavía? Sí, profesor. Sí, también. Sí, profesor. Ya, perfecto. Gracias. Bien, entonces vamos a explicar un poquito cómo es el curso, cuál es su dinámica y la importancia que tiene la ingeniería industrial para la formación de nosotros como ingenieros industriales. Para lo cual voy a compartir en este momento la pantalla y poder indicarles varias cosas, ¿no? Primero, por ejemplo, tenemos un blog que hemos creado con información que tenemos. El blog tiene esta dirección que en el transcurso del día de hoy y mañana se les va a subir al blog para poder darles la posibilidad de que sean autores en el blog. ¿Está bien? Ahí está el blog. Revisan el enlace. Ese es el blog. El material de la sesión del día de hoy es un material que es este de acá. También está en la plataforma. Lo estoy poniendo en la sesión chat. Bueno, Sabino, ¿puedes ver los dos enlaces? Sí, profesor. ¿Ah? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, muy bien. Bien. Entonces ya tienen, señorita Giselle, buenos días. ¿Tiene usted acceso, Giselle, a ver los dos enlaces o no? Giselle, Silva. Disculpa, profesor. ¿Tiene acceso para ver los dos enlaces en el chat? No, no veo ningún enlace. Ya. A ver, mientras viene la mayoría, voy a volver a poner el enlace. Este es el enlace donde está el libro y el blog. También voy a volverlo a poner. Entonces estos son los materiales de referencia que vamos a usar el día de hoy. Sí, el sílabus también está... Vamos a compartir con ustedes el sílabus también. Un ratito voy a ubicar el sílabus. A ver, sílabus, ¿dónde estás? Parece que el sílabus no aparece. Voy a tener que volverlo a hacer. A ver. A ver, un ratito. Vamos a entrar a... Voy a abrir el sílabus una vez. Ya está. Entonces, a ver. Nuestro amigo Willy Ruiz. ¿Presente, profesor? ¿Estás o no estás? Presente, ingeniero. ¿Cómo estás? Buenos días, Willy. A ver, presente en pantalla el último enlace que acabo de poner. Para ver si eres crema. A ver. A ver. Presente en pantalla, por favor. Bien. Muy bien. Un poquito más grande. Amplía el tamaño. Pon más, más. Ahí, está bien. Ahora desplázalo hacia abajo. Bien. Es un curso del primer ciclo que es dictado por tres docentes. ¿No? Daniel Murillo, quien le habla, José Villanueva y el profesor John Valle. En el caso de nosotros, somos 21 alumnos en la lista. Somos los que vamos a llevar el curso conmigo. ¿No? ¿Cuál es el propósito de este curso? Primero, brindar al estudiante conocimiento general. No específico. ¿Por qué? Porque es un curso de introducción. Vamos a ver todos los aspectos que abarca la ingeniería industrial. O sea, como comprenderán, cada aspecto es muy amplio. Entonces, por eso vamos a ser muy preciso. Por eso se llama conocimiento general, ¿no? De las técnicas de la ingeniería industrial y su aplicación en diferentes empresas. Las principales unidades temáticas que vamos a ver es la introducción a la ingeniería. Historia de la ingeniería industrial. ¿Cuáles fueron sus impulsores? La relación de la ingeniería industrial con otras disciplinas. El diseño de planta y sistemas de producción. Es el principal centro al cual hoy en día se orienta los procesos productivos. Pero esos procesos productivos han devenido nuevos cambios, en nuevas formas. Y cada vez están constantemente en cambio, ¿no? Se viene el sistema de industria 4.0, donde incluye la automatización y robotización de muchos de los procesos. Y en este caso lo vamos a explicar, pero es bueno que esto lo hagamos una vez que veamos cómo fue en sus inicios, ¿no? La ingeniería. Sigue subiendo, por favor. Y después los aspectos generales de métodos de trabajo, ergonomía, logística, que son básicamente las herramientas que se emplean para los diferentes aspectos de la ingeniería, ¿no? Como costos, presupuesto, calidad, proyectos industriales. Es importante conocer todos estos campos que abarca para la ingeniería industrial. Por favor, muestra las competencias, Willy. Bien, ¿cuál es, al final del curso, qué es lo que buscamos que te lleves o te internalices o que hayas tenido capacidad para identificar competencias profesionales de un ingeniero? Los que llevaron el taller conmigo, de la semana pasada se habló mucho de este tema, ¿no? Ahora creo que para los que no fueron va a ser una cosa nueva, ¿no? Dos, conoce y comprende los ámbitos de desarrollo profesional del ingeniero. Es importante que el ingeniero tiene un campo de aplicación. En nuestra carrera de ingeniería industrial vamos a ver que su campo es bien amplio. Bueno, les digo, hay ingenieros en casi todos los sectores. Yo tengo oportunidad a través de la feria de proyectos, invito a los egresados para que evalúen los proyectos que se presentan en la feria. Y me encuentro, pues, con una infinidad de ingenieros en el sector industrial, propiamente, manufacturero, sector de energía eléctrica, mineros. No que sean mineros, estoy hablando de ingenieros en el sector minero, en el sector pesquero, en servicios, agencias de turismo, empresas de distribución, aspectos relacionados a marketing, finanzas, bancos. No hay un ámbito, les digo, como ejemplo, hasta en la iglesia, ¿no? El anterior cardenal al que está actualmente, ese era ingeniero industrial, Cipriani. Entonces, tenemos un abanico de posibilidades y ampliación por la naturaleza de nuestro desarrollo profesional. Mucho va a depender, para desarrollarnos, de que conozcamos todos estos campos. Otro aspecto de competencia que debemos buscar, entender al final del curso, es los aspectos generales de un curso de gestión empresarial. La gestión es muy importante. Lo podría definir, es lo que has hecho el día de hoy en tu hogar, ¿no? Tú, por ejemplo, te has preparado tu desayuno, has hecho tu entrenamiento, has ordenado todo tu folder, donde van a ir tus actividades, has bañado. Todos esos procesos, hay procesos que están directamente para organizarte. Hay otros procesos que son secuenciales. ¿Cómo gestionas ellos para que en un tiempo dado, antes de las 10, los tengas todos listos? Eso es gestión. Algunos llegan tarde, otros no están, se demoran más de la cuenta. Entonces, la gestión es cómo lo llevas a cabo. Cómo llevas a cabo todo lo que aprendes en ingeniería en las organizaciones. Y ahí entra otro tema en la gestión, que no basta saber el conocimiento de las herramientas que se van a mencionar, sino también hay otros elementos como saber comunicar, saber redactar, ser empático, tener capacidad para hablar varios idiomas, organizar. Entonces, son aspectos que tienen que ver con cómo se trabaja hoy en día en las organizaciones. No necesariamente el que domina un tema, ese es el que está explicándolo bien. Entonces, un ingeniero debe explicar lo que domina. El otro tema es la conciencia de su formación integral para ser un ingeniero competitivo. ¿Qué es lo que es competencia? ¿Qué es a nivel de ingeniería? ¿Qué es el participante de haber entendido y efectuado trabajo en equipo? Es muy importante. Yo, por ejemplo, antes de llegar, he estado como media hora antes de clase y preocupado no entraba. Eran las 10 y 10 y nadie entraba. Entonces, trabajo en equipo. ¿Quién me puede ayudar? Llamé al técnico, me dije, ingeniero, entré a la plataforma. Ahí está la lista, ya ingresé la lista, tengo los correos, ya les he enviado a través de Gmail la invitación, ¿no? Entonces, es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es saber quién te puede ayudar, quién te soluciona el problema. Desplaza, por favor, Willy. Bien, entonces, rápidamente vamos a ver todas las partes. Introducción a la ingeniería, semana 2. También vamos a ver la introducción, pero ya otro tipo de preguntas. El día de hoy es, ¿qué es la ingeniería? Historia en la ingeniería, perfil del ingeniero, ¿no? Los principales logros de la ingeniería. Historia, pues vamos a ver la semana 2. Historia en la ingeniería, perfil del ingeniero industrial. Es muy importante, como dije hace un ratito, tiene amplitud de aplicaciones de la ingeniería. Organizaciones de la ingeniería industrial, ¿no? El futuro de la ingeniería. Sigue, desplaza, por favor. En la semana 3 vamos a ver las empresas. La razón de ser, así como el médico, la razón de ser es el paciente en su disminución, que puede ser el corazón, medicina general, la piel, el hígado, depende de la especialidad del médico. Pero la razón de ser del médico es atender la salud del ser, el paciente, ¿no? Entonces, igual, nosotros, la razón de ser como ingenieros es atender a la organización, a la empresa y todas sus fases, ¿no? Entonces, las empresas, vamos a ver qué definimos una empresa, cómo se clasifica, aspectos organizativos de una empresa, cómo se constituye una empresa, importancia de pequeñas empresas. Adelante, sigue la semana, semana 4, Willy. Este es un elemento importante, pero relevante, ¿no? Miren, nadie puede decir que puede dormir virtualmente, ¿no? Tú puedes dormir sobre una cama, sobre algo físico. Lo físico es una inversión que hace una organización, una persona, para poder tener, en este caso, dormir, comer, caminar, ¿no? Los bienes físicos son importantes porque nos ahorran, ¿no? Poder salir de la caverna y estar en una sociedad moderna es porque hay bienes que facilitan el mejor vivir, el mejor trabajar, el mejor desarrollarse las empresas, ¿no? Entonces, la localización y distribución es muy importante. Vamos a ver esos aspectos, ¿dónde ubicamos una planta, no? Por ejemplo, si hablamos que quiero abrir un taller de confecciones para hacer ropa para damas, ¿no? Tengo las máquinas, tengo los modelos, tengo las cortadoras, tengo todo para hacer ropa para damas. Entonces, la pregunta es, ¿lo pongo en Vía El Salvador, lo pongo en Gamarra, lo pongo cerca de Gamarra, cerca de Vía El Salvador, en otro distrito, ¿dónde lo pongo? Porque en función, ¿dónde lo ubiques vas a tener costos hundidos o costos fijos, costos que por estar en esa zona implica y también como consecuencia de ello vas a tener no solamente costos sino beneficios, ¿no? Solamente por local. No has hecho nada, no has vendido nada, pero por tener eso. ¿Por qué? Porque hay diferentes costos que hay que tener en cuenta. Distribución de plantas, es muy importante cómo distribuir. Ustedes saben que el ordenado, la persona que ordena, por ejemplo, yo tengo en este momento mi escritorio libre, tengo un folder donde está, tengo un cuaderno donde he apuntado a la reunión que he tenido con la secretaria el día de hoy temprano, mi folder y un lapicero. Nada más tengo. Eso, ese orden, que es saber lo que tienes cerca de Gamarra, eso es lo que se hace en una distribución de plantas, es donde pones esa máquina, donde pones la otra máquina, donde se coordine de tal manera que el desplazamiento sea de menor eficiencia, de menor gasto. Hay limitaciones, por ejemplo, yo tengo un tomacorriente en esta oficina que estoy, tengo un tomacorriente a mi derecha. Entonces, todos los, he puesto una base de conectores cerca al tomacorriente para ahorrar cableado. O sea, tengo que adecuarme a mi disposición y si yo voy a poner una planta, tengo que hacer una distribución de tal manera que sea eficiente su proceso. Todos esos aspectos vamos a ver. Adelante, Willy, desplaza, semana 5. Willy, sistema de producción. Un sistema de producción es un sistema que se relaciona con los proveedores y con los usuarios o clientes. Entonces, hay que ver, hay un input y un output, una entrada y una salida. Y hay una especie de caja negra. En esa caja negra se genera valor agregado. Y un sistema de producción es aquel que genera. Entra tela, se corta, se cose, se vaporiza y sale la ropa hecha, ¿no? Ese sistema de producción es el que tenemos que entenderlo como un sistema de entrada y salida. Los métodos de trabajo. Hay diferentes formas de trabajar. Ustedes saben que, por ejemplo, para hacer ejercicio. Hay diferentes técnicas para hacer ejercicio. Hay atletas de, digamos, de carrera, ¿no? No es lo mismo los ejercicios que hace un atleta de carrera para velocidad que para larga distancia. Son diferentes entrenamientos. ¿Por qué? Porque cada entrenamiento te optimiza lo que necesitas para el uso que le vas a dar. Igual, los métodos de trabajo es, hay métodos de trabajo que para determinados procesos son más eficientes, ¿no? En ese sentido, hay mucha variedad de procesos, de métodos, perdón, de trabajo. Formas para trabajar dentro del sistema de producción. Entonces, podemos ver que la parte de métodos de trabajo con sistemas de producción, con la distribución de plantas, hay que conjugar varias. Es como, quiero tomar fotos. Entonces, para tomar fotos tengo que tener una buena cámara, focalizar bien el objetivo y tener buena iluminación. Entonces, no basta tener la cámara para tomar una buena foto. No basta tener el objetivo, hay que tener la iluminación. Entonces, todas esas cosas que se deben dar, como es distribución de plantas, como es sistema de producción, como es métodos, se tienen que combinar adecuadamente para que el objetivo de buscar que lo que se produzca sea eficiente. Posteriormente, adelante, semana 9. Sube, por favor, Willy. Costos. Hay un dicho que dice, si tú quieres que te vaya bien económicamente, tus ingresos nunca deben ser menores que tus gastos. ¿Está bien? Porque siempre tus ingresos deben ser mayores que tus gastos. Pero hay gastos que son imprescindibles y hay gastos que, digamos, uno puede manejarlos, ¿no? Y esos gastos y costos hay que diferenciar. No es lo mismo un gasto que un costo. Hay costos fijos, costos variables, gastos, digamos, de depreciación, gastos administrativos. Hay diferencias y vamos a explicarlo en este momento. Y hay una estructura de costos que debe tener una organización. Lo voy a poner en pocas palabras. Dos hermanos gemelos trabajan en una misma empresa. Dos hermanos gemelos trabajan en una misma empresa. ¿Está bien? Los dos ganan lo mismo. La pregunta es, ¿tendrán el mismo costo? ¿El mismo gasto? No, porque el hermano gemelo uno, de repente le gustan más determinadas comidas, al otro le gustan otras comidas. Y en función a eso, los gastos que va a tener van a variar. Entonces, si eso se da a nivel de dos hermanos gemelos, que no necesariamente consumen lo mismo y tienen los mismos gustos, en dos organizaciones similares que venden tela o que venden confecciones, no van a tener los mismos costos y gastos. ¿Por qué? Porque de repente atienden a diferentes mercados, tienen diferentes diseños, compran diferentes telas, colores, atienden a diferentes diseños o estaciones. Entonces, hay que tener técnicas para que tus costos y gastos no se te vayan por encima del promedio. Es muy importante manejar costos. El otro elemento, la semana 10, es ergonomía. Ergo es, tiene que ver con el ser. El ser, nosotros tenemos una forma óptima de tener las cosas. Tengo en este momento cerca mío el mouse. ¿Está bien? El mouse. Imagínense que el mouse sea demasiado grande, supera el tamaño de mi mano. Ya sería imposible utilizarlo. O todo lo contrario, que el mouse sea demasiado chiquito, de tal manera que mi mano tan grande no puedo ni utilizarlo. Entonces, las cosas que son para el usuario tienen que ir de la mano con la antropometría. ¿Qué es la antropometría? Es la medida de los aspectos relevantes. El brazo, pierna, tórax, cabeza. Por ejemplo, hacer un sorbete para absorber agua. El diámetro del sorbete, la longitud del sorbete, el espesor de ese sorbete. Tiene que medirse para quién lo va a usar. Si lo va a usar un bebé, un niño de menos de tres años, de repente debe ser de colores llamativos, de repente debe tener una parte que evite que el bebé se haga daño. Entonces, si es para un adulto, el sorbete tiene otra presentación. Entonces, la ergonomía no solamente va en el tamaño, forma que lo va a usar, sino toma en cuenta el uso que le da. Uno lo puede usar, pero también puede usarlo con un color adecuado. Yo, por ejemplo, no uso cosas de color violeta o color rosado. Por más que sea una buena tela, no la uso. Entonces, la ergonomía no solamente pasa en el diseño para el ser humano, sino abarca no solamente la tela, sino el color, el mensaje. Es bien interesante la ergonomía. Bueno, aparte de ser ingeniero industrial, me he especializado en comercio exterior. Y en comercio exterior, soy agente de aduana, me gusta importar, exportar. Entonces, como agente de aduana me han enseñado varios cursos que superan a la ergonomía. Por ejemplo, para importar un bien, tengo que tener la partida ancelaria. Y la partida ancelaria la definen por su uso o por su origen. Entonces, por ejemplo, el arroz. La partida ancelaria del arroz es una, como materia prima. Pero si yo le doy un valor agregado como el glomuelo, no es lo mismo que el arroz que conocemos. Eso sería harina de arroz. Entonces, si hay arroz, digamos, que se presenta con otro producto, ¿no? Entonces, no tengo que preguntarme si ese arroz domina sobre ese producto. Entonces, tendrá la partida ancelaria el que domina. Entonces, esos conceptos nacen de la ergonomía. Los aspectos del ser humano son muy amplios y variados. Y en el comercio exterior se toma en cuenta. Hay otro elemento que va con la ergonomía, la metrología, la medida de los materiales, ¿no? Y el otro es, la parte de la ergonomía es los tiempos y movimientos del ser humano, ¿no? Hay variedad. Desplaza, por favor, Willy. La siguiente semana, once. Calidad es otro elemento. Yo tengo a cargo la oficina de calidad, la acreditación de calidad, y la calidad es un elemento, un estándar. Imagínense que cada profesor ponga su propia plataforma. Cada profesor dicte en el horario que quiera. Cada profesor tenga un enfoque diferente en el sentido pedagógico que no logre el objetivo. Sería un pandemonio. Entonces, hay que ver cierta estandarización de las buenas prácticas que esto pueda dar buenos resultados. Eso es lo que busca la calidad. Estandarizar, no por el ánimo de que todo sea cuadriculado, sino de que haya un nivel de eficiencia en el servicio que se brinda, ¿no? Ya sea productivo, manufacturero o de servicio, ¿no? Bien. Sigue, Willy. Semana doce. La logística es lo que más ha crecido hoy en día, ¿no? Frente a la pandemia, nos ha quitado el cara a cara, ¿no? Entonces, ahora es el B2B, que es empresa con otra empresa, ¿no? O persona B2C, ¿no? La empresa con el cliente. Y el que hace esa relación es el medio que se usa, que es la logística. La logística, hay variedad, ha crecido tanto. Les pongo un ejemplo. Si yo quiero comprar algo, tendría que ir a la tienda y ver el estante, agarrar, tocar, ver, ver su etiqueta de precios, ver otros similares y medicinos. Y el despachador me lo da y yo le pago, ¿cierto? Ese es en el físico. Pero hoy en día te lo ponen en tu casa. Y ya no agarras, ves, tocas y no ves solamente una foto. O preguntas a través de un chatbol algunas características. Ese cambio, detrás de todo esto, para que tú lo recibas, está la logística. Hay que entender cómo funciona la logística. Y nuevos movimientos que hay de cambios en la logística es interesante. Porque se ha logrado hoy en día la logística. Ya, por ejemplo, los almacenes. Ya no puedes hablar de un almacén que no tenga cárregas. Ya no puedes hablar de un almacén que no tenga código de barras. Ya no puedes hablar de un almacén que no tenga sistematización de los productos que tienen poca salida. Estarán en una zona bien alejada. Los productos que tienen mucha salida, en una zona cercana a la salida. Entonces, hay todas unas técnicas que hay que conocer y de eso trata la logística. Hay logística de proveedores, logística de productos terminados, hay logística intermedia, hay logística en reversa. Y tiene que ver de preguntarte cuál es el stock que yo debo pedir, para lo cual tengo que diseñar todos mis procesos y ver cuáles son mis necesidades. Y obteniendo mis necesidades, retrocedo para hacer recién el pedido. La semana 13. Tiene que ver con el marketing. Ustedes saben que de nada sirve que yo produzca bueno, bonito y todo, lo quieran si no se vende. Si todos lo pueden querer, pero nadie lo puede saber dónde comprar, entonces, casualmente el marketing este indica, aquí estoy. Estas son mis características, de esto me diferencio. Por esto es bueno que me compres. El marketing es el que relieva las características saltantes del producto para el consumidor. No solamente características, sino beneficios. O también resalta aspectos que el consumidor no se da cuenta, pero que son elementos de decisión. Por ejemplo, comprar 1.99. No dices que es precio 2, sino dices 1.99. Son técnicas aplicadas a la psicología, a las compras. Adelante, semana 14, Willy. También los proyectos industriales. Esto es muy importante porque normalmente un proyecto industrial es una integración de la planta, los procesos, sistema de producción, lo que es sistema de calidad. O sea, la integración de todo lo visto anteriormente se junta. Hay proyectos, por ejemplo, hace un momento, unas semanas, se ha declarado que el Estado ha firmado con el gobierno de Francia para realizar un proyecto de la carretera de Lima a Huancayo. Entonces, esto es muy importante porque ese es un proyecto que implica poner pistas, puentes, perforaciones. Es un proyecto completo. Ahora, un proyecto industrial es parecido, pero que solamente tiene que ver con un proceso. Por ejemplo, lo que está habiendo en este momento con varias empresas que están creciendo en plena pandemia. Por ejemplo, una empresa que está creciendo. La pandemia es la empresa de distribución que es Curacao. Curacao sigue creciendo en plena pandemia. Entonces, ¿cómo ha hecho? Ha puesto en total en Lima nomás 24 sedes para recoger sus productos. Son pequeños lockers que le llaman. ¿Por qué? Porque han visto que es un proyecto que lo que hace es de rapidez al usuario que vaya a comprar. Entonces, como son equipos grandes o delicados y el manipuleo se hace más difícil. Entonces, tienes que en diferentes zonas de Lima, tienes que poner centros donde se le entrega el producto. Uno viene con su vehículo, contrata un taxi, lo pone. Lo que no ocurre con muchas cosas que hoy en día en las tiendas hay dificultades para estacionarse, para recoger y sale más incómodo para el cliente. Son proyectos interesantes que hay que tener en cuenta que todo proceso tiene un ciclo de vida. Y ese ciclo de vida también vamos a verlo. Bien. ¿Cómo vamos a trabajar la parte práctica? La parte práctica vamos a hacer secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver el trabajo de cada uno de ustedes. A ver. Somos 21 en este momento. Y de los 21, ¿cuántos estamos? Estamos 21. Uy, menos 20 porque conmigo son 21. Está bien. Estamos completos. Entonces, aquí vamos a hacer grupos de cuatro. Cinco grupos de cuatro. ¿Veis? Uno va a ver pues, solo, va a estar solo. Nadie lo quiere, debe ser aliancista. Entonces, grupos de cuatro. ¿Qué van a hacer? Primero, el grupo para que se forme, y yo acepte que se forme el grupo, tienen que tener un, una empresa que puede ser bodega, carpintería, de preferencia, que sea algo productivo, ¿no? Metal mecánico, una tienda que elabora, bueno, ataúdes, puede ser una funeraria, puede ser una carpintería, una fábrica de muebles, una imprenta, un sistema, una clínica. O sea, depende el acceso a fuente de información que tenga uno de los miembros o dos o todos del grupo. ¿Está bien? Tienen que tener acceso. ¿Está bien? A ver, voy a preguntar a cada uno. Ustedes me dicen, a ver, yo, yo he visto, tengo un familiar, tengo un amigo, tengo un vecino, debajo de mi casa hay una, una empresa, qué sé yo, o al frente. Vamos a ver, quiero ver la experiencia de cada uno de ustedes. A ver, Willy, tú que estás ayudándome, lo primero que se te viene a la mente, cuando hablo de un taller, una MIP, una pequeña empresa, una mediana empresa, que tú puedas tener conocimiento, ¿cuál es? Willy. ¿Es de innovación? No, en general, que tengas tu acceso, o que hayas visto alguna vez, has entrado, has visto, qué sé yo, un familiar, te ha contado. Habla, Willy. Bueno, mi papá tiene, bueno, una bodeguita, ¿no? ¿De qué? O sea, de productos, arroz, vende azúcar. Ya, como vos digas, ese es el servicio. Pero, aparte de eso, tienes, por ejemplo, uno de los proveedores, ¿has ido alguna vez a su local, el proveedor, que hace arroz, o de algún producto que... No, 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 profe. Ya. A ver, vamos a ver. César Raúl Vázquez. Sí, ingeniero. ¿Les crema o no les crema? No, profe. Uy, ya, por favor, Willy, ya sabes, una cruz a César. A ver, César, estoy jugando. Ya, bien, bien. La pregunta es, cuando yo digo una pyme, MIPE, o una pequeña empresa que tú conozcas, o que hayas oído, o que tu vecino tiene, o un amigo, o un familiar, o alguien cercano a ti, que te ha mostrado, o ha sido, o que puedes ver, lo primero que se te viene al respecto, ¿cuál es? Un taller. ¿De qué tema? De mecánica. ¿Qué tipo de mecánica? Eh, más que todo, motos, motos, bicicletas, este, de dos ruedas. Así es. ¿Hacen estructura para motos, para botonetas? Sí, 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 también. Ah, ya. Por ejemplo, ese es un taller importante. A ver, gracias, aliancista. Brian Velasco. Brian. Abre tu micrófono, Brian. No te hagas el loco. Te estoy hablando, Brian. ¿Escucha? Sí, sí, se escucha. Buenos días. Buenos días. ¿Eres cremo o eres aliancista? Eh, de ninguno, profesor. Uy, ya, Willy, toma nota, otra cruz. Ya, a ver, vamos a ver si tu respuesta es crema, a ver. He dicho, estoy tomando una miscelánea, ¿no? A ver, en este caso es para ver los trabajos, ¿no? ¿Tú tienes acceso o has oído o has visitado o has, tienes cercanía, vives encima de una empresa o simplemente algún familiar, tienes un tipo de negocio, que sea de pequeña, mediana, empresa? Sí, mi papá tiene una empresa de cartones, fabrica cartones. Fabrica cartones. O sea, hace la parte ondulada del cartón, le pone la tapa arriba, tapa abajo, y hay diferentes tipos de papel, ¿no? Que usa para el cartón, ¿no? Exacto. Y ya. ¿Arma el cartón o solamente hace la funda, la sábana? El material, la sábana. Ya, perfecto. ¿Cuál es el ancho que más sale? Eh, no sé, creo que le dicen 11, creo, 12, no sé, algo así. Igual, pero Brian, en vez de estar viendo a Waldir Sáenz, ya, ya puedes ver lo que hace. Entonces, por ejemplo, ese es un tema interesante. Brian, búscate a gente buena, ¿no? Para que forme tu grupo, porque hay aliancistas cerca como César, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Gracias, Brian. Está bien, profesor. A ver, la señorita Darlene, buenos días. Buenos días, profesor, ¿me escucha? Sí, señorita, la escucho muy bien. A ver, le hago la misma pregunta. Estoy haciendo una miscelánea para que los alumnos vean, pues, los diferentes temas que podrían hacer como trabajo práctico. ¿Está bien? ¿Usted en algún momento tiene un vecino conocido, o su familiar, o un tío vecino, o de repente su enamorado, o qué sé yo, o su suegro, de alguna medida, de alguna empresa relacionada a micro, MIPE, de actividad productiva? Mis papás confeccionan ropa. Ahí está, por ejemplo. ¿Qué tipo de ropa? ¿Para dama, niño, adulto? En realidad fabrican de todo, hasta para empresas, tipo de chalecos, casacas térmicas, para colegios, todo tipo de ropa. Tiene entonces variedad de equipos, ¿no? Sí, en realidad es contrata personal. Ah, ya. Para todas las cosas que necesita, para bordados, estampados, costuras, ojales. Muy bien, señorita. Entonces, ya se dan cuenta que es posible. Muchas gracias. A ver, el que tiene cara de amargo, no sé por qué has puesto tu cara de amargo, pon contento, pues, José Andrés Roda. ¿Estás? Buenos días, bro. ¿Por qué pones esa cara de amargo, como si tú estuvieras hablando una lisura ahí con tu voz? A ver, estimado Crema. Eres Crema, ¿no? Supongo. Sí, aliancista, profe. Willy, por favor, doble cruz acá, José, ¿ah? Entonces, a ver, estimado José, yo lo que estoy preguntando, estoy repasando a todos para que veamos todos los accesos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿tú tienes algún amigo, vecino, o de repente un familiar, un tío, un conocido, que tenga, o que tus referencias que puedas tú conocer de alguna empresa? Bueno, mi tío tiene una empresa de maestría y análisis. ¿Qué? Por ejemplo. Desarrolla productos para el diagnóstico y protección de la salud. ¿Por ejemplo qué? Para, este... Un ejemplo, nada más. La orina desarrolla esos vasos que... ¿Para análisis de la orina? Ya, reactivo. De esas... Hace los reactivos o hace el servicio de análisis. Si yo, por ejemplo, me voy a un laboratorio y el laboratorio usa sus reactivos y me hace un servicio de análisis de orina. ¿Hace eso o produce los reactivos? Los produce. Ah, ya. Eso es interesante. Sí. Gracias, estimado Tokay. A ver, la señorita Giselle Silva. Sí, profesor. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está su enamorado? ¿Está tranquilo? Sí. Ah, ya. Bien. Yo soy así, por si acaso, jóvenes, soy así, hablador, no se vayan a molestar, ese es mi estilo, ¿no? No, no busco molestarlos, todo lo contrario, trato de que nos soltemos cada uno, ¿no? Nos pegamos un poco, pero sin faltar al respeto, ¿no? Esa es un poco mi estrategia pedagógica. Bien, señorita Giselle, el objetivo es que estoy preguntando sobre algunos temas que se podrían tener en cuenta para hacer el trabajo práctico. ¿De alguna empresa que usted tenga alguna referencia, de algún familiar, vecino, conocido, o que tenga conocimiento por alguna razón que ha visitado? ¿De alguna empresa en concreto, Giselle? Sí, de mi tía, ella se encarga de importar accesorios para niñas y para jóvenes. Niñas y jóvenes, por ejemplo, las niñas, ¿qué cosas? Por ejemplo, pinchas para las niñas, colettes, carteras, hay unas carteras pequeñas, monederos y todo eso. Ya, esa es una empresa de servicios. ¿Algo de manufactura, de producción, físico? ¿Que produzca? Sí. No, no conozco. Ah, ya. Gracias, señorita. Está bien. Gracias. A ver, el más serio de la clase. A ver, Vances Damián. Vas a estudiarlo, tu nombre, da miedo, mano. ¿Qué te ha puesto Damián, mano? Bueno, ¿a quién querías asultar? ¿A la amiga que te vio nacer? Sí, profe. ¿Por qué te ha puesto ese nombre, pues? Es mi apellido, profe. Ah, tu apellido. Uy, peor todavía. Anda, reclámale. Es tu mamá, ¿no? Sí. Ya no le puedo decir nada, mano. A ver, estoy jugando. A ver, Alexander. Sigo en esta pregunta, ¿no? ¿Tú tienes algún familiar, amigo, conocido, vecino, tío, o has tenido por alguna razón acceso a una empresa productiva? Bueno, mi papá antes trabajaba en una empresa que se llamaba Alfa Gas. Ya. Él inició como trabajador y después ascendió como responsable de la empresa. Ya. Y me contaba... Alfa Gas es distribuidora de gas, ¿no? Ajá. O sea, y me contaba cómo veía, cómo producía, lo que tenían que hacer al balón de gas para que el producto salga bien. Así me decía, algo así. Aparte de eso, ¿tienes otro tema que has visto o conocido? Bueno, tengo también una tía que tiene una... Bueno, tiene una cadena de restaurantes. Ya. Y tiene como cinco o seis, creo. ¿Qué tipo de restaurante es? Bueno, la comida que prepara es comida criolla y medina. Ya. Bien, gracias, estimado Alexander. A ver, nuestro amigo que tiene pinta de boxeador, a ver. Algair Sabino. ¿Estás? Sí, profe. Ya. ¿Cuál es tu próxima? ¿Cuándo es tu próxima pelea? ¿Con quién vas a pelear? ¿Peso pluma o peso pesado eres? Mediano. Mediano, está bien, mano. A ver, Sabino. La idea es... Estoy haciendo un repaso en todos para saber los temas, ¿no? Que podrían utilizar. ¿Tú tienes algún familiar, vecino, conocido o un amigo que esté y te pueda dar datos sobre información de alguna empresa de manufactura o de producción? La mayoría que conozcas solo tienen bodegas pequeñas y esas cosas, pero... ¿Pero tú has entrado alguna vez a una empresa que es metal mecánica, carpintería, que hace muebles o algún tipo de...? No, no he tenido la oportunidad todavía. Ya. Bien. Gianfranco Torres. ¿Estás? Sí, profesor. A ver. Tu voz parece comentarista, tú, de deportes. A ver, demuestra que no eres deportista. Ede, ¿tienes conocimiento de algún familiar conocido o una persona que pueda darte información relacionada a una empresa productiva? Bueno, mi papá trabaja en una empresa de plásticos. Ya. Plásticos hay varios tipos, ¿no? Hay plásticos que son de alta densidad, de baja densidad, hay plásticos moldeados, por sí, tipo vasos, hay plásticos que son trabajados en dos o tres fases. ¿En qué tipo de variedad de plástico? Bueno, hace plástico para comida, sobre todo. Como los descartables y de los pobres a la brasa, o los helados, sus envases. Ya, ya, es de baja densidad, ¿no? Delgadito. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, pues es productivo, ¿no? Ajá. Gracias, Gianfranco. A ver, seguimos con la... Eduardo Zahid. Eduardo Zahid. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Eres crema o eres aliancista? Crema, toda la vida. Ah, ya, muy bien, ya. Ya aprobaste el curso, ya. Puedes retirarte nomás. A ver, Eduardo. Vamos a preguntarle, Eduardo, lo mismo, ¿no? ¿Tú tienes algún familiar, conocido, un vecino, una persona que tengas posibilidad de tener acceso o conocimiento o información de alguna empresa productiva? Sí, mi tío tiene una pequeña empresa que realiza tapices para autos. Ah, eso es interesante. Ah, eso es interesante. Por ejemplo, eso es de manufactura. Porque en la membriña se compra los marroquí, ¿no? Diferentes variedades y se arma en función del modelo del asiento, ¿no? Pero aparte de eso hay forros también, ¿no? Bueno, muy interesante. Bien, gracias, estimado Crema. Crema. A ver, el señor Taco Salas, Piero. ¿Estás? Sí, profe, aquí estoy. Buenos días. Buenos días. ¿Eres Crema o eres aliancista? Crema, Crema. Por si acaso, para los que no saben, Crema es el que viene temprano, responde las preguntas, hace sus tareas oportunamente, es una persona optimista. Eso es ser Crema. Ser aliancista. Llegar tarde, no estar atento a mi clase, no hacer las tareas, andar agachado, ser pesimista. Eso es ser aliancista, ¿no? Que yo lo relaciono con un club o con otro club, eso es simplemente anecdótico. Pero en esencia, no se vayan a molestar los aliancistas, si digo que eres aliancista en algún momento, ¿no? Pero esa es un poco la razón por la cual clasifico en aliancistas, Crema. Adelante, Piero. Quiero que me respondas si tú tienes algún conocido, familiar, amigo, vecino, o alguien que te permita tener acceso o conocimiento de algún tema de manufactura o de producción. Tengo un tío que fabrica zapatos. Ah, eso es importante. Gracias, Taco. Ya, está comprando. Ahí está en el mercado, nuestro amigo Taco. Bueno, entonces, el tema, como ven, es variado, ¿está bien? Variado. Algunos pueden tener acceso, otros que forman parte del grupo. El grupo va a elegir uno y va a coordinar conmigo para ver si ese tema va. Si no va, tiene que el grupo proponer otro tema, ¿está bien? ¿Cuál es el tema? Puede ser, por ejemplo, hablamos de zapatos que acaba de mencionar, Piero. Entonces, en zapatos hay una parte que tiene que ver cómo distribuyen las máquinas. Distribución. El producto. El producto, ¿qué es? Si ustedes saben, bueno, yo sé de zapatos un poco. ¿Cuál es más importante? A ver, a Piero. Piero, Taco. A ver. Tú que has tocado el tema de zapatos. ¿No? Tú has tocado el tema de zapatos. Sí, sí. ¿Cuál es más importante? ¿La horma? ¿O el diseño en un zapato? Creo que es la horma. La horma. Muy bien. Puede ser un zapato, sobre todo las damas, pueden darse, ellas se dan, siempre tienen esos problemas. Se compra un zapato bonito que coincide con la ropa que se van a poner y se quejan porque les duele, les hace herida en sus dedos de los pies. ¿No? Porque el que no te hace herida y te siente es la horma. Entonces, un buen zapato toma en cuenta la horma. Entonces, eso es principal en saber de zapatos. ¿Qué es horma y qué es diseño? El diseño a veces llama la atención, pero un zapato que tiene las dos cosas, horma y diseño, es lo mejor. Un ejemplo son los mocacines, por ejemplo. Los mocacines son que se pueda doblar, que se pueda agarrar, que el pie entra con una facilidad. Ese es el mocacín bueno. ¿Por qué tiene la horma y el diseño? Si tú escoges solamente por diseño, vas mal. Entonces, cada sector tiene sus características. Cada producto tiene elementos que lo diferencian. ¿No? En reactivo, por ejemplo, nuestro amigo Roda, que habló de un laboratorio para hacer reactivo. El reactivo tiene un componente químico, un componente que va a reaccionar, ese componente, con lo que uno busca. Y tiene que estar en un rango. Entonces, si es un componente que puede ser un microorganismo, ese microorganismo tiene una vida. Y tiene un elemento que es el de donde va a estar. Entonces, es muy importante manejar el recipiente, la creación. Por ejemplo, si hablamos de un microorganismo como el yogur, ¿no? Los vacilos del yogur, ¿qué es lo que hacen? Asidifican. Entonces, se comen de la leche, la parte de la leche, la pones ahí, los vacilos. Y los vacilos lo que hacen es acidifican. O sea, se comen parte del componente de la leche y lo que dejan es ácido. Y ese es el yogur, ¿no? Entonces, hay que conocer. Entonces, el grupo debe conocer las características principales del producto. Tiene que conocer cómo se produce, cuáles son los elementos. Y cómo lo distribuyen. El aspecto de marketing. Cómo lo venden. Cuáles son los costos. Todos esos elementos vamos a hacer un trabajo desde la primera semana. A ver, la segunda semana. Entonces, en esta semana, en grupos de cuatro, tienen que ustedes, por eso ustedes hacen una miscelánea, ¿no? Para que vean los diferentes ejemplos. Pero uno por un tema por grupo. De repente ese tema lo presentan y no va. Entonces, tienen que tener su alternativa. Por lo menos, elijan dos o tres temas posibles. Si uno no va, el otro tiene. Entonces, esa es un poco la idea. Gracias, estimado Willy. Deja de compartir. Willy. Deja de compartir. Willy. Ya se durmió Willy. Oye, Willy. Ya está barrajando, Willy. Entonces, el tema es lo siguiente. Tienen que hacer un trabajo que les permita ir viendo todas las fases que vamos a ver de ingeniería industrial. Y para entender el trabajo y para hacerlo y para sacarse buena nota, tienen de preferencia que escoger una empresa o una empresa productiva o de manufactura. Puede ser chica, mediana o grande. Pero que tengan uno o dos o más del grupo que tengan posibilidad de tener acceso. ¿Está bien? Acceso no significa que van a entrar, ¿no? Sino que acceso a la información, que puedan entrevistar al dueño o al tío, el vecino, ¿no? Esa es un poco la razón. ¿Por qué? Porque vamos a, a través de este, por ejemplo, calzado, podemos ver lo que acabo de decir, ¿no? Formas, cuáles son los principales insumos que consume, pegamento, qué sé yo, falsa. Hay cuero, hay tipos de cuero, hay rebanación, el cuero, lo que es armar. Para armar hay que tener una serie de moldes. Es todo una característica en el líquido zapato. Igual si es corte de tela, hay vaporizado, hay diseño, hay que cortar, una serie de cosas. Cada proceso o cada tema que elija se va a desarrollar en detalle. Para el día jueves les voy a mostrar, les voy a compartir un ejemplo completo. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver ahora algunos elementos importantes del material que se les ha proporcionado en el chat, ¿no? Uno de ellos, si se esté acá para lo que he llegado tarde, voy a volverlo a poner acá en el chat. A ver, la señorita Giselle Silva, presente el enlace que acabo de enviar. Giselle Silva, ¿me escucha? Sí, profesor, un segundo. A ver, señorita, demuestra que es crema. Está bien. ¿Puede ver mi pantalla, profesor? Me está cargando. Sí, perfecto. Entonces, este es un libro que vamos a usar de base. Les he presentado el primer capítulo, el capítulo 1. Siga desplazando, veamos el índice del libro. ¿No? Baje más al índice. Y aquí está el índice. Gracias. Entonces, lo que vamos a ver, por ejemplo, una breve historia de la ingeniería, el papel del ingeniero industrial en una empresa, la relación de la ingeniería industrial con otras disciplinas y las tendencias de la ingeniería industrial. Entonces, veamos, ¿no? Bueno, ¿qué es ingeniería? Pongan la primera, la siguiente página, donde aparece el texto. Ahí está. Ahí no, ¿qué es la ingeniería? Ahí, definición de ingeniería. Hay varias formas de definirla, pero el que le hable es un ingeniería industrial que voy a cumplir en diciembre, 70 años. Y voy a hablar en primera persona para explicarles mi experiencia y cómo defino la ingeniería, ¿no? Y lo vamos a contrastar con estas definiciones que presenta en el libro. Primero, soy ingeniero industrial que decidí desde el inicio seguir ingeniería industrial en la UNI, influenciado por familiares, ¿no? Mi madre siempre ha tenido negocios, ha tenido empresas, estaba metida en varias empresas. Y por parte de mi padre, es ingeniero civil. También tuvo su empresa constructora, hizo edificios, cines, eso. Entonces, por ese lado, más tenía la idea de ser ingeniero como mi papá, pero no me gustaba la ingeniería civil, ¿no? Yo, desde chico, yo he estado metido en la construcción. Los fines de semana pagaba a los operarios. Después ocurrió que falleció mi papá y yo ya me encargaba de terminar las obras que había dejado. Entonces, aprendí por la práctica, pero no me gustaba. Más me inclinaba por el negocio, ¿no? Entonces, me gustaba la parte empresarial. Y ahí viene mi gusto por la ingeniería industrial, ¿no? Entonces, eso es algo personal de lo que estoy explicando, ¿no? No necesariamente a cada uno le pasa lo mismo. Pero la ingeniería que me permite el hacer cosas, eso es algo que a mí me gusta, ¿no? Desde niño he estado... Lo primero que tenía era mi taller de carpintería. Donde voy, en este momento, estoy acá en esta oficina, tengo mi caja de herramientas. Cuando estoy en la facultad, tengo en mi oficina mi caja de herramientas. Me voy a trabajar en mi empresa, tengo mi caja de herramientas. Para mí la caja de herramientas es como tener un gapicero, ¿no? ¿Qué debo tener en mi caja de herramientas? Tengo martillo, serrucho, todo pequeño, ¿no? Tengo desarmado, qué sé yo. O sea, de tal manera que si me falla algo, lo primero que hago es revisar yo mismo, tratar de hacerlo. Esa es la función del ingeniero. Tratar de ser autosuficiente, en la medida de lo posible. Si tú todo lo delegas y tú no haces, entonces te conviertes en un intermediario. Hay profesiones que el intermediario hace mucha plata, pero son muy pocas y requieren mucha especialización, ¿no? Entonces, así me gustó la ingeniería. Terminando ingeniería industrial, yo no sabía qué iba a ser de mi tesis. Entonces, busqué para sacar mi bachiller, me decían, no, para sacar tu bachiller, así como ahora, con ustedes, para sacar tu bachiller, tienen que hacer un artículo de investigación. En ese entonces, cuando yo terminé, me dicen, para tener tu bachiller, tienen que tener una constancia en el Ministerio de Comercio e Industria. Mi tince, se llama ese entonces, el Ministerio de, te tiene que dar una constancia de haber tú practicado en ese Ministerio un año. Entonces, fui al Ministerio, me dicen, tiene que participar en un concurso, porque hay un montón de gente de ingeniería, de industria, que se mete yo. Entonces, participé en el concurso, y me enviaron a Huancabelica. Y yo nunca había viajado a Huancabelica. Tengo mi familia, mi madre era del Cusco, y siempre he viajado yo más al Cusco y al norte, Trujillo, Piura, era mi zona. Nunca había viajado a Huancabelica. Entonces, estaba en un sitio que nunca había ido, pero tenía que quedarme un año. Entonces, esa es la actitud del ingeniero. Uno que quiere un tema, quiero hacer mi tesis, pero ¿qué tema? Nunca pensé ir a Huancabelica, ahora en Huancabelica, ¿qué tema voy a hacer? Porque no puedo quedarme en Lima, porque tengo que ir a hacer mi cesis, industria se llamaba eso. Entonces, pasaron cuatro o cinco meses, revisando qué iba a hacer, en el Ministerio me daban tareas, yo así, hasta que vi un tema interesante. Las empresas allá organizadas, vendían su lana de alpaca, a Alpaca Perú, y en el Ministerio querían saber la oferta de producción de lanas que había en todo el departamento de Huancabelica. Y ya comenzó a tomar formas. Pasaron cinco meses, ya era jefe del proyecto Lanas. Entonces, hacía encuestas, viajaba a diferentes distritos de Huancabelica y las estadísticas que me pedían las hacía y ya iba perfilando el tema. Hasta que apareció el tema, industrialización de la fibra de alpaca en Huancabelica. Ese es mi tema. meses antes no sabía qué iba a hacer, pero dedicándolo en las noches me dedicaba a escribir. Entonces, llegó a los doce meses y ya tenía mi constancia, ya era bachiller, y a los tres, cuatro meses presento mi tesis y soy ingeniero industrial al año, en junio. Entonces, el tema de la tesis, el tema de lo que vas a hacer, no sabes, pero el ingeniero es ese. ¿Cuál es la labor del ingeniero? Siempre estar preguntando, siempre estar viendo, siempre estar aprendiendo. ¿Por qué digo aprendiendo? Porque en Huancabelica me escribí un curso para ser tejedor de lana. ¿Por qué? Porque no puedo hablar de la lana si no la conozco, no analizo, no hago urbienda, hago misilio. Entonces, ese proceso que ya te da la facultad de la universidad de ir aprendiendo, esa actitud de ir conociendo, terminé mi tesis y yo no sabía, a los dos años un amigo me dice, te vendo unas máquinas. Incluso mi primera empresa de hilados de algodón esta vez. ¿Cómo es la vida? ¿Qué me iba a meter a algodón? ¿Qué iba a saber yo que iba a hacer hilados de algodón? Pero el tema es de que si uno está metido, las cosas vienen por añadidura. pero si estás ahí tranquilo como aliancista, agazapado, no haces nada, no te cuestionas, no preguntas, no avanzas, no va a llegar el cambio en ti. Te lo digo con anticipación. Entonces, ¿qué es la ingeniería? Ya te estoy diciendo algunas características, ¿no? Es una profesión con los conocimientos de matemáticas. Las matemáticas para mí, yo comencé en la uni, ¿cómo comencé en la uni? Como profesor, de casualidad. Yo terminé el 77, estoy en la promoción del 77. Mi código de la uni como docente, 77. o sea, yo terminé y ya era la ayudante alumno. ¿Y por qué era ayudante el uno? Un profesor, Reuche, Larry Reuche, hacía unas láminas muy bonitas, unas láminas especiales, lo ponía en un retroproyector, y muy bonito hacía sus cosas. Hasta que un día el acetato sobre el cual lo utilizaba, se le acabó y no tenía. Y quería hacer. Entonces, yo le digo, profesor, yo le ayudo, dime qué gráfico quiere. Este quiero. Ah, ya. Lo agarré, un plumón, esos que pintan sobre plástico, me agarré un rollo de plástico de minifan y escribí ahí, lo puse un poco pienso al rollo y era lo mismo que el acetato que tenía él, ¿no? Oye, qué bien, entonces tú encárrate de todos los gráficos. Ay, yo feliz. Pasó un ciclo, dos ciclos y seguía ayudante. Después, él fue al extranjero y lo reemplazó otro profesor y yo como tenía todo el material, el profesor me dijo, tú vas a seguir siéndome ayudante. Y así comencé como ayudante alumno. Ayudante alumno, fue jefe de práctica, fue profesor auxiliar, profesor asociado, principal. Entonces, pero es la iniciativa que uno le mete a las cosas. Y yo nunca he vivido la docencia, siempre he estado en mi empresa o trabajando para otras empresas. y los sábados en la tarde venía a la una editarme clases. Entonces, ahora que ya estoy un poco más viejo, ya pues quiero hacer más cosas. Ustedes han visto el taller que lo he editado, Mickey Mao. ¿Por qué? Porque me dio la gana de dar el tiempo para los jóvenes. Y ya eso es, uno está en la época de dar, dar. Entonces, eso es la parte de ingeniería. Tiene que estar, ah, y comencé enseñando matemática. Mi primer curso que enseñé, fíjense, era mate básica 1, mate básica 2, análisis 1. Después enseñaba investigación de operaciones, 1. ¿Por qué? Porque dominaba la matemática, me gusta la matemática. Yo no me aprendo nada de memoria, todo lo deduzco. Yo no me acuerdo ninguna fórmula, pero me acuerdo los criterios, lo deduzco y lo tengo. Entonces, y eso, ¿por qué? Porque me gusta. En ese sentido, jóvenes, ustedes que están comenzando la carrera de ingeniería, la carrera es muy apasionante, muy bonita, pero te tiene que gustar. Yo tenía todo para ser ingeniero civil. Tenía máquinas, tenía un almacén, pero no me gustaba. Y ahora, después, un montón, más de 45 años, sigo en ingeniería industrial. ¿Por qué? Porque elegí y me gusta algo que elegí. Imagínate que hubiera seguido, después de dos, tres años, ya cerraba esa empresa. Entonces, la vida es eso. Elige lo que te gusta. No vengas porque tu mamá te dijo o si te dijo y tú lo develaste, fue bueno, entonces, salió la pena. la vida no es hacer lo que en las ideas de otros, sino lo que te gusta. Algo que, ¿por qué? Porque la pasión, el interés, la perseverancia, va a ser lo que marque tu diferencia en tu desarrollo profesional. Eso es un consejo. Entonces, señorita, por favor, mueve un poquito más arriba. A ver, ahí, tranquila, acuérdense que yo sé que su enamorado está cerca. A ver, la ingeniería es la profesión en la que los conocimientos de matemáticas y ciencias naturales obtenidos a través del estudio, la experiencia y la práctica se aplican con juicio para desarrollar diferentes formas de utilizar de manera económica las fuerzas de los materiales en beneficio de la humanidad. Señores, yo estoy contando un poco mi historia porque nos hemos puesto de acuerdo los docentes Daniel Morillo y el profesor Valle de que como esta es una miscelánea de temas tenemos que los profesores de editar que digan ese curso son personas que tienen experiencia ¿no? Y no personas que han leído un libro y repiten el libro. no es ese el objetivo de este curso es un poco hablar de tu experiencia ¿no? Y compartir esa experiencia. Una experiencia que quiero compartir es mi primer negocio esa de Hilados Caracol ¿no? ¿Cómo nace Hilados Caracol? Mi madre tenía un local que lo había dejado de alquilar y estaba libre entonces le digo mamá ese local lo puedo usar Mickey Mouse sí hijo úsalo entonces ya tenía el local y como dije me había comprado las máquinas y tenía los procesos y era ingeniero industrial feliz pues ¿no? estaba como anillo al dedo comienzo pero de algodón no sabía como dije en mi tesis había sido de lana de alpaca entonces me entero de que tenía que comprar como mínimo 50 kilos de algodón de hilo de algodón porque iba a producir pavilo pavilo es unes varias hebras lo tuerces y sale pues el pavilo ¿no? el pavilo se hace tenía mis máquinas madejas y en ovillos ¿no? entonces comencé a hacer ovillos 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 compré 50 kilos ya me quedé sin plata ya tenía que pagar el operario ya ¿qué vamos a hacer? estaba gastando comencé a hacer ya terminé los 50 kilos ¿no? ahora venderlo ¿dónde se vende los ovillos ferreterías entonces voy a la ferretería ferretería acá por todos lados había ferretería y me choco con la realidad ¿no? ¿qué hice? deja tu mercadería entonces dejas tu mercadería y te vamos a pagar según lo que venda si tienes salida te pagamos si no te llevas tu mercadería entonces sacaba 50 kilos y solamente cada mes vendía 20 30 kilos no había mucha mucha rotación segundo mes tercer mes ya la rotación no era tal que más era lo que estaba saliendo que lo que ingresaba entonces no estaba descapitalizando pasaron seis meses ¿no? tenía que pagar luz agua teléfono el alquiler que mi madre me lo daba un poco más barato que tenía que pagar también ¿no? al operario estaba como un aliancista frente al tribunal de de apelaciones ¿no? para pasar a segunda ¿qué hacemos? pasaban seis meses ocho meses ya no podía entonces a cerrar así de sencillo mi primera aventura tenía que cerrar entonces ¿qué hago? a vender la máquina supongamos que la máquina me costaron como cien puse un aviso en el periódico puse otro aviso y un día viene por el aviso el rey de la rafia a ver Sane sabrán está ah bueno la señorita Giselle que está ayudándonos Giselle ¿qué es la rafia? ¿qué es la rafia? no no tengo idea señorita dígale a su enamorado que le diga pues Javier Taquia ¿qué es la rafia? no no sé a ver Edgar Carlos ¿qué se llama rafia? no me voy a hacer profesor ¿ah? César Paolo no profe no no tengo idea a ver ¿quién de los presentes sabe a qué se llama rafia? señor disculpe ¿no es hilo de fibra? así es es un pavilo pero de plástico y el plástico ustedes saben que es baratísimo vino el rey de la rafia y yo pues como también soy comerciante si a mí me hubiera costado cien me dije pues oye setecientos no muy caro seis cincuenta ya se llevó toda mi máquina me dejó varias inclusive gané más de lo que hubiera ganado con el proyecto de laos a tal manera gané tanto que me pagué mi maestría en exam entonces cuento esta historia y pues mi historia no puedo contar otra cosa que no sea mía gané más que vender hilados ¿no? ya recuperé lo que había invertido y tenía plata para estudiar mi hipogrado terminé mi hipogrado y el primer empleo que me dan es en una empresa muy grande de finanzas una corporación entonces y ahí aprendí cosas que nunca había visto en la uni la parte de finanzas me gustó bastante quería ser agente de bolsa me metí todo ¿por qué? porque el ingeniero industrial es versátil y me enviaron a Bogotá comencé a ver todo lo que es análisis financiero y me gustó tuve muchos años ahí me metió en eso y después me cambié me gustó lo que es comercio exterior la gente y ahora acabo de terminar mi doctorado en educación soy doctor en educación entonces la variedad del ingeniero es eso no te encasillas ves un montón de cosas pero si te gusta pues si no te gusta no entonces es por eso que se aplica al juicio para desarrollar diversas formas y utilizar de manera económica las fuerzas y los materiales de la naturaleza en beneficio de la humanidad subo un poquito más señorita en base a esta definición se considera que la ingeniería no es una ciencia sino una aplicación de la ciencia como la mayoría de las profesiones es más un arte que una ciencia ya que no basta estudiar ingeniería en cualquiera de sus ramas para ser un buen ingeniero dice no basta ¿por qué dice no basta? porque el ingeniero no solamente es aquel que hace ingenio que sabe sino que tiene otras habilidades adicionales y si no las tiene las tiene que desarrollar empatía saber hablar en público saber organizarse ser disciplinado ¿no? en otras palabras ser crema ¿no? saber idiomas viajar conocer y si no sabes preguntar ¿no? entonces eh 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 ingeniero es de la viene del vocablo ¿no? como es el vocablo inglés ingenio que es del latín ingenio eh el tenemos nosotros un asesor eh a nivel de toda la uni el doctor Antonio Morán en lo que es eh acreditación y él en una de sus conferencias que nos da nos dice eh ¿por qué es importante la acreditación? en las carreras de ingeniería y una de las definiciones que él pone de ingeniero es aquel que no habiendo nada hace que las cosas se construyan se creen y él explica por ejemplo un ingeniero civil en un terreno no hay nada y después de unos meses aparece una construcción ¿no? entonces esa construcción tiene una base que es un plano tiene otro plano que es bueno la base inicial es un plano de distribución tiene otro plano que es la cimentación donde va a ir los cimientos tiene otro plano que es el sistema eléctrico otro plano que es el sistema de agua y de alcantarillado tiene otro plano que es estructuras ¿no? pero nace de la distribución y todos esos planos los leen los maestros los ingenieros y construyen donde había un terreno vacío en unos meses aparece una edificación ¿no? el transformar por ejemplo lo que dice un joven que dijo que tiene un conocido que arregla hace estructuras en motos ¿no? agarras la moto ¿no? que es un vehículo de dos ruedas pero lo puedes transformar en una bicimoto o una con una estructura y los famosos mototaxis son así ¿no? entonces ya son tres ruedas y se transforman entonces en provincias abunda bastante ¿no? y hay variedad de mototaxis ¿no? entonces el ingeniero es el que usa el ingenio no es aquella persona que que hace relaciones públicas ¿no? para eso hay uno encargado de relaciones públicas no es el vendedor tampoco hace ventas pero si sabe de marketing sabe de relaciones públicas sabe comunicarse sabe lo que son los procesos la esencia del ingeniero industrial es manejar procesos pero para buscar su gestión en la búsqueda de una eficiencia eficaz y productividad y competitividad generando valor a lo que es el proceso principal entonces esa es un poco la labor del ingeniero yo lo cuento en primera persona porque es de mi historia ¿no? pero cada uno en el futuro va a tener su historia ¿no? por esta facultad han pasado muchos ingenieros a ver señorita Giselle entre a un a una link de google Giselle muestre ¿ya profesor? Deltron D-E-L Deltron sí ya con N ya apriete ahí ya esta es una empresa de cuatro ingenieros industriales es conocidísimo ha donado varios laboratorios a la FIS hace años es un ingeniero entre a otro link como se llama esta empresa ponga así a ver este señor se llama otro empresario que tiene la universidad es dueño de la universidad científica del sur el instituto latino instituto que enseña computación ¿cómo se llama este ingeniero? bueno se me ha ido el nombre es un empresario es de la FIS el dueño de UTP también es de la FIS y si hablamos de pequeños empresarios hay bastantes entonces es una carrera muy interesante no todos los ingenieros de Deltron son capos en sistemas capos en ingeniería industrial no son ingenieros que tuvieron la oportunidad de hacer y son perseverantes y les gusta la ingeniería industrial lo logran ¿no? como dije estamos en diferentes campos yo soy ingeniería industrial y tengo una especialidad en la Universidad de los Andes en finanzas tengo una licenciatura en educación tengo una maestría en ESAN tengo un doctorado en ciencias de la comunicación en ciencias de la educación ¿no? y tengo una especialización en comercio exterior como agente de aduanes ¿y por qué? porque en el largo de mi vida que se han un poco he vivido bastante me he desarrollado en diferentes temas que me gustan y va a pasar con ustedes también algo parecido ¿por qué? porque es lo bonito de la carrera la variedad y en la variedad tú vas a encontrar lo que te gusta ¿no? ¿por qué? porque si analizas los procesos en las organizaciones empresariales y las empresas son variadas entonces vas a encontrar una infinidad siempre practica en el sexto o séptimo ciclo ya debes estar practicando yo he practicado en Frenosa en Fundición Callao Donofrio otra empresa más Centro Min he practicado entonces me he dado cuenta que es lo que se hacía ¿no? pa, pa ¿por qué? porque me gusta porque desde chico he estado metido en empresa he estado viendo bien entonces eso te debe apertura y si no has estado en una empresa ya tienes que comenzar a estar en empresa por eso la primera tarea que les pido es si no has tenido oportunidad porque no todos tienen oportunidad busca conversa júntate con un grupo por eso he hecho hablar a varios de ustedes júntate con un grupo mira qué es intégrate mira cómo se hace y vamos a hacer el trabajo consiste en eso sobre el tema por ejemplo calzado vas a ver marca de calzado modelo calzado cómo se produce un calzado cuáles son las partes tienes que ir avanzando y yo te voy a ir guiando durante la sesión un elemento que vamos a usar de apoyo son realmente son varios yo me gusta aparte de todo lo que soy me gusta soy me gusta los software no soy un manejo software un montón y por qué porque me gusta entonces normalmente uso yo para los que han seguido mi curso del taller han visto que le han entrado en el blog Live Builder y podía haber usado también varias otras cosas pero para que no se intoxique le di dos y dentro de esos blogs les he mostrado varios blogs ahora hemos creado un blog a ver señorita Giselle entre al blog del enlace que les he dado este profesor así es señorita gracias este blog por ejemplo se ha creado se llama introducción a la ingeniería industrial punto blog spot punto com y ahí pueden ver una serie de artículos entonces para el próximo jueves vamos a elegir está bien va a haber tres delegados el delegado titular el delegado cerrucho y el delegado fantasma delegado titular es el que lo van a elegir ustedes por votación si no viene ese día el delegado automáticamente aparece el delegado cerrucho y si no viene el delegado titular y no está el delegado cerrucho aparece el delegado fantasma entonces ustedes tienen que venir con una idea de quién puede ser su delegado o delegada ¿está bien? ¿por qué? porque yo tengo que informar es parte de nuestra forma de trabajar al coordinador de la carrera tengo que informar quién es el delegado oficial del curso cuál es la labor del delegado es parte de la ingeniería lo que estoy haciendo es es organizarnos cómo vamos a trabajar si tú no te organizas esto es un pandemonio ¿no? estamos aplicando la profesión a nuestra forma de trabajar esa es ingeniería ser organizarte ¿no? entonces el delegado se va a encargar de apoyar al profesor ¿no? como han visto la señorita de investigación industrial fue la señorita Isabel me acuerdo su apellido y arrequé y era la función de delegada ¿no? esa sección ¿qué hicimos? ella decía que ahora comenzamos complementar algunas cositas que hemos dejado de tarea ah, el ingeniero ha dejado esto ¿no? ¿está bien? eso es la labor de ayudar en forma directa al profesor y a los alumnos porque le dará la información que hemos quedado de la sesión ¿está bien? esa es la función del delegado o delegada ¿no? entonces eso es algo que es parte de la organización ¿qué más vamos a ver? en la próxima clase es ya propiamente tienen que formar grupos el grupo hasta la segunda o tercera semana es posible que se retiren y se pasen a otro grupo ¿no? o sea es un grupo así medio amorfo pasado dos tres semanas ya se define el grupo si de repente desde el inicio lo definen mejor ¿no? pero no significa que te comprometas ya y todos son aliancistas tú eres el único crema entonces yo me retiro porque estoy relacionado estoy rodeado de aliancistas buscas otro grupo lo peor que puedes hacer es trabajar solo ¿por qué? acuérdense una de las competencias que es aprender a trabajar en E equipo miren el sílabo aprender a trabajar en equipo porque es una práctica que tienes que ir por más que no te guste que yo soy aliancista quiero trabajar solo no es así en una organización donde vas a ir y la razón de ser de nosotros es trabajar en organizaciones es trabajar en equipo desde el inicio tienes a través de tareas trabajos trabajar en equipo no puedes decir que quiero trabajar solo entonces es ahí señorita ¿me escucha Giselle? sí profesor otro link ¿cuál? a ver pon ahí Trello Trello sí doble L ya está Trello aplique Trello ahí tiene que sacar su cuenta como grupo en Trello entonces ahorita de repente entra Trello saca tu cuenta para que veas ¿para qué sirve este aplicativo? para trabajar en grupo trabajar en grupo es un software gratis bueno tiene parte pagada pero lo que vamos a hacer es la parte gratuita y lo puedes configurar en forma color diseño a tu trabajo que vas a hacer durante todo el ciclo vamos a usar el blog vamos a usar Trello y vamos a hacer Univirtual ¿está bien? a ver señorita entre a Univirtual ¿con mi correo acá? ya bueno yo deje de compartir porque ya vamos a acabar ya son las 12 vamos a hacer un resumen gracias deje de compartir gracias por el apoyo ya son las 12 nos ha pasado rápido el tiempo resumen ya está gracias resumo por favor jóvenes lo que hemos hecho es un repaso la importancia de la ingeniería industrial les he contado un poco de mi historia no debería haber contado pero como dije Daniel Morillo que es el más antiguo de este curso yo y el profesor Valle hemos dicho que tenemos que hablar un poco de nuestra experiencia dado que queremos mostrar la importancia que tiene la ingeniería en sus diferentes etapas entonces un poco he contado mi historia he demostrado que mi ingeniero es versátil y yo cuando me fui a Bogotá mi primera salida del país me fui enviado por un banco de esta corporación y la corporación me escogió a mí y me envió igual todos los países de Latinoamérica me enviaban entonces toda la cartera de inversiones iba a uno yo fui por parte de esta corporación entonces el primer día de clase dije ya yo voy a compararme como estoy en preparación con los brasileños chilenos colombianos de todo latinoamericano quería saber cómo estaba mi preparación y me di cuenta que la uni me había preparado bien esa fue mi conclusión o sea que la profesión que tenía era buena y la preparación que tenía también era buena entonces eso es lo que les podría comentar hemos dado el sílabos hemos dado el material de la primera sesión hay unas preguntas al final del material que vamos a tratar de responder en la sesión del jueves venga más temprano el link es el que les he dado de toda manera se les va a enviar el link a través de Google Classroom a través de su correo de la uni tienen que tener su grupo ese grupo formado mínimo de cuatro si hay un gordito pues ya será de tres pero mínimo de cuatro entonces en función a ese grupo presenta una terna de uno o dos temas que van a desarrollar y se elige uno de ellos en función de qué tema eso lo dirigirán ustedes pero yo la próxima jueves les voy a prestar un ejemplo de un tema completo que se ha desarrollado el siglo pasado con el profesor Daniel Moria entonces para poder ustedes participar el próximo jueves tienen que definir su grupo tienen que tener información de uni virtual y sobre todo jóvenes busquen entre sus familiares amigos personas que les puedan dar apoyo para poder participar en su grupo bien ha sido un gusto tenerlos el día de hoy ya todos han asistido y si tienen preguntas por favor vamos a canalizarlo a través del delegado o delegada que vamos a elegir el próximo jueves va a haber tres delegados delegado titular delegado sorrucho y delegado fantasma también traten de tener sus candidatos para los delegados ha sido un gusto tenerlos y ya nos estamos viendo que tengan un bonito día y somos cremas profesor disculpe la pregunta si si Willy adelante profesor una consulta el presente el presente trabajo que está mencionando de los grupos se va a presentar en la próxima semana o en el lapso de esta semana a partir del jueves para adelante ahí es recién profesor este si si yo sé adelante disculpe para el jueves solo le presentamos o sea vamos a armar un grupo y después le presentamos el tema y eso eso es un avance provisional porque de repente está rodeado de aliancistas o de repente tú eres el único aliancista y los demás son cremas y te sacan ya pues de repente una o dos semanas vamos a mantener el grupo y puede haber cambios si no necesitan y a partir de la segunda o tercera semana ya debe ser fijo está bien ok gracias otra pregunta jóvenes profesor disculpe el tema que debemos tratar es sobre una empresa productiva o cualquiera productiva de preferencia manufactura o de producción industrial no está bien gracias mecánica pero no de servicios no que podemos más adelante tocar sí pero por ahora tiene que ser algo que sea manual industrial carpintería metal mecánica minería laboratorio algo que entre insumos se procesa y sale producto ¿ya? ¿alguna otra pregunta jóvenes? bien ha sido un gusto que tengan un bonito día pues y suerte y que les vaya bien este ciclo y como cremas positivo y y proactivos y cuídense sobre todo jóvenes cuídense porque el problema de la pandemia está un poquito fuerte y la única forma es evitar contagiar a nuestros familiares ¿está bien? y para eso hay que cuidarnos bonito día y ya nos vemos el jueves gracias